Hola, hola mis amores, bienvenidos a un nuevo video, babies. En el video de hoy, como lo están viendo allá abajito en el título, prácticamente lo que les voy a traer es mi rutina de cabello, cómo yo me lo cuido, cuándo yo me lo baño y todo ese tipo de cosas. Claro que es muy importante recalcar que, uno, esta no es mi rutina que siempre utilizo, yo siempre estoy variando los tratamientos, estoy variando muchas cosas, porque para que mi cabello no se acostumbre y pues más que todo varío como las mascarillas, bueno, lo que me hago en el cabello más que todo lo varío, me gusta estar rotando, me gusta estar probando nuevos tratamientos, nuevas cosas, yo no sé ustedes y yo a ustedes les había contado, pero yo tenía el cabello demasiado maltratado a raíz, pues obviamente de mi embarazo quedó mucho más maltratado, mi cabello a mí no me crecía como desde hace mucho tiempo, yo tengo el cabello así hace años, no es que yo me lo corte cada rato, sino que yo tengo el cabello así hace mucho tiempo, entonces de un tiempo para aquí ya como Helen ya ha estado aquí, yo empecé a cuidarme mi cabello, porque pues obviamente eso es algo que es muy importante en el lado de las mujeres, y yo quería que mi cabello se le vieran cambios, que empezara a crecer, yo siempre he sido muy amante al cabello largo, pero pues lastimosamente mi cabello nunca lo hacía, también cabe aclarar que estos son los productos que a mí me sirven, yo en un video, incluso fue el de rutina anoche, les dije que si querían que yo les mostrara como mi rutina y todo eso, ustedes me dijeron que sí, entonces por eso se los traigo, como les digo, estos son productos que a mí me funcionan, cosas que yo utilizo, yo no les estoy diciendo que la utilicen, pero pues si les gustaría guiarse, pues sería perfecto. Bueno babies, empezaré este video primero mostrándoles los productos que yo voy a utilizar, por aquí, bueno, no, por aquí tenemos el aceite de coco vegetal, virgen, este yo lo utilizo no siempre y no lo recomiendo para los cabellos grasos, mi cabello por aquí pueden ver, lleva más de 5 días sin bañarse y mi cabello no se ve mal, no se ve grasoso, entonces este producto me funciona mucho, si tú tienes cabello grasoso te recomiendo en medios a punta, si no tienes el cabello grasoso, yo me lo echo desde la raíz hasta las puntas, no me lo echo siempre que me voy a bañar porque de pronto y si se engrasa, como les digo, yo siempre estoy rodando los tratamientos que le echo a mi cabello y en esta oportunidad pues me voy a aplicar un poquito de aceite de coco. Por otro lado, estos productos, y esto cabe aclarar que no es publicidad, ojalá ya sí sea, pero no es publicidad, esos productos me encantan, antes yo solo utilizaba pues el primero que salió, ya, siento que ustedes siempre ven desperuca, pero no, eso va a cambiar, la Vanessa cambió, van a haber cosas nuevitas y ustedes van a ser parte de eso, pero bueno, antes yo solo utilizaba el Nutrivela verde, creo que fue el primero que salió, después yo compraba los tres Nutrivelas, que era el verde, el azul, miren, admírenme sin una uña, el azul y el rosado, creo que era este, los utilizaba los tres, en una vez una chica me contó que se hizo una decoloración del cabello y estos productos son extremadamente buenos, vuelvo y repito, esto no es publicidad, pero en realidad son demasiado buenos, o sea, son demasiado buenos, o sea, si ustedes tienen la oportunidad, úsenlos, si no lo son usados, úsenlos, y yo lo que hago en, bueno, en lo que cabe a mí, en lo que yo lo hago, como los utilizo, yo mezclo los, bueno, en realidad mezclo los cuatro, pero estoy tratando como de rotar como dos veces uno, dos veces otro, pero siempre intento mezclar, antes mezclaba, pues hace poquito salió este morado, o no me acuerdo cuál fue el que salió hace poquito, perdón, yo siempre mezclaba los tres, el que salió último ahora mezclo los cuatro, pero últimamente quiero como ir rotando y solo mezclar cada dos, este, el morado, es control del frizz, demasiado, yo tengo demasiado frizz, y esto es súper bueno, esto es la term... termoprotección intensiva, en realidad estos productos me sirven porque yo salía con el cabello muy maltratado, bueno, uno de por sí salía el cabello muy maltratado después de bañarse, y al momento de peinarme me lo maltrataba mucho más, y esta es la clave con este tratamiento, te deja muy liso el cabello, entonces es como muy importante esto en mi rutina. Como yo les decía antes, yo salía con el cabello muy maltratado, yo utilizaba mucha variedad de productos, y en realidad es que me maltrataban demasiado el cabello. Cuando yo vi un video, no me acuerdo de qué chica, yo vi el video que utilizaba el shampoo de su hija, yo lo utilicé una vez, no me sirvió porque yo le daba la marca a ella, a Gugú, después compré el Aruru, y miren, esto cambió mi vida, yo baño a mi hija con este y también me baño a mí, hay veces lo mezclo con otras cositas, esto como que se los voy a dejar por Instagram, como cada rutina que yo hago, porque no siempre es la misma rutina, entonces vayan a seguirme a mi Instagram, para que pues yo cada vez que me bañe el cabello, les dejo nuevas rutinas, nuevos tratamientos, nuevas mascarillas y todo eso, pues para que ustedes se cuiden su cabellito, si ustedes sufren de problemas de mi cabello, ¿qué es mi cabello? miren, mi cabello era muy horquillado, no sé si se dice así, pero mi cabello tenía las puntas muy quemadas, yo no utilizaba mucha plancha, ahorita sí la implemento, pero porque yo, o sea, busco como qué tratamientos cuidar mi cabello, y pues además, con esto el cabello te queda demasiado listo, yo soy lisa, pero como yo me corté el cabello una vez como hasta por acá, el cabello se achiló, o sea, se vuelve rulito, entonces por eso como que me dañé el cabello en ese sentido, entonces estos productos son los que me hacen que mi cabello esté lisito, cuando yo me lo peino bien, me lo plancho, me hago toda mi rutina, queda perfecto. Bueno babies, y para iniciar, empiezo peinándome el cabello, me lo parto pues en dos partecitas, para que todo sea mucho más fácil y rápido, esto siempre lo hago para que al momento de bañarme, no sea tan tedioso, no tenga el cabello enredado, y sea mucho más fácil usar todos los tratamientos que voy a usar, pues que ya les mostré anteriormente. Ya lo siguiente que prosigo a hacer obviamente es aplicarme el aceite de coco, cojo buena variedad para las dos partes, porque pues es muy importante para mí, ticsito ahí pues de recomendación, si ustedes pudieran encontrar el que ven en las farmacias, sería mucho mejor y pues le sirve mucho más al cabello. Yo pues me aplico de este, este también me funciona demasiado bien, no he tenido ningún problema con eso, así que pues por eso lo aplico en mi cabello, eh, ya les dije, eh, cabellos grasos no los recomiendo, solo de medios a puntas, mi cabello como no es graso, entonces pues no hay ningún inconveniente. Ya pues como pueden ver, ya estaba terminando de aplicarlo, lo aplico muy bien por todo el cabello, dejo que se seque por un buen tiempo y amañarnos. Una vez ha pasado un buen tiempo de que yo me dejara pues mi aceite de coco, empiezo a bañarlo, lo baño demasiado bien, lo empapo muy bien de agua y como siempre haciendo masajes capilares, pues para que el producto que penetre más y se active el crecimiento en el cabello. Eso es muy importante a la hora que tú te bañes tu cabello, es súper mega importante que siempre estés masajeando todos los productos que te eches para que penetren más y pues te ayuden mucho más. Ya pues cuando lavo bien empiezo con mi champú, obviamente esa pues creo que es rutina de todo, su champú, su tratamiento y como siempre muy muy bien restregadito, hago muchísimos masajes capilares, intento en lo posible que no toque tanto las puntas, a veces se me pasa pero estoy queriendo adquirir esos hábitos porque pues leí que solo se lava el cuero cabelludo y las puntas no, así que pues no sigan ese ejemplo chiquis. Obviamente pues después de que ya ha pasado un buen tiempo del champú, empiezo a retirarlo, lo mismo con muchos masajes capilares, eso es súper especial en mi rutina del cabello y pues lo preparo ya pues para su tercer paso que es pues el tratamiento. Así que pues nada chiquis, vamos al siguiente paso. Una vez he retirado todo el champú, aplico el producto del Nutri Vela, siempre lo he hecho ahí en el tumbulito de mi niña, se me hace mucho más fácil y ahí ya tengo mezclado los dos productos, así que es súper excelente esa opción como tenerlo empacado ya en otra parte para que no se te dañe el producto. Y lo más importante, solo va de medios a puntas, no nada más, arriba en el cuero cabelludo no se toca, este producto solo va de medios a puntas y más o menos lo dejas esperar como unos 8 o 15 minutos máximo. Es súper importante que lo dejes esperar mucho tiempo pues para que el producto coja. Una vez pues ha pasado ya el tiempo necesario para que se pueda quitar este producto, es hora de lavarlo. Este producto es muy indispensable que lo laves con demasiada agua, ya que si tú no te lo llegas a quitar bien puede que tu cabello se engrase, ya que pues el producto si suele ser un poquito grasoso, no deja el cabello grasoso, pero miren, miren cómo va dejando el cabello en verdad, eso lo deja muy liso y ya lo deja como muy manejable. Este producto en realidad es que no puede faltar en mi rutina de cabello, ya que pues me he venido acostumbrando a eso y me hace la vida mucho más fácil al momento en que yo me voy a peinar el cabello, es súper bueno, me maneja un poco el frizz y pues ha mejorado mi vida por completo, en verdad lo recomiendo 100%. Bueno miren babies, así es como salgo de la ducha, lo único que hago es pasarme el cabello, a veces recomiendan no peinarse el cabello justo después de, ¿de qué? de bañarse, pero en realidad a mí me queda el cabello muy alborotado, demasiado alborotado si no me lo peino, entonces pues esa es mi rutina. Miren, quiero que ustedes vean que no tengo que hacer ninguna clase de esfuerzo y no me he aplicado el cosito este, o sea yo simplemente me paso el cepillo, no maltrato el cabello por lo mismo porque no tengo que hacer ninguna clase de esfuerzo y ya, ¿sí ven babies? lo único que hago es partírmelo a la mitad y listo, eso es todo lo que hago con mi cabellito y ya como por último, este paso no lo hago todas las veces, lo hago muy pocas veces y es explícitamente cuando me quiero planchar el cabello, no sé por qué, pero tengo la manía de echarme crema para peinar, pero eso lo hago cuando ya me voy a planchar el cabello, así que van a pasar muchas horas, pero ustedes lo van a ver en un segundo, así que ya nos vemos. Bueno babies, y después de muchas horas, así fue como me quedó el cabellito, miren, ya ahorita lo que hago es echarle un poquito de plancha, y ya no le hago más, ya le eché el, ya me hablé que el, la crema para peinar se me olvidó por completo que estaba grabando, pero es que como les dije, no me gusta echarle mucho al cabello, porque de pronto y se me engrasa, así que pues así está bien por hoy, miren, ya ahorita lo que voy a hacer es plancharle un poquito para que quede bien, y ahora sí tengo que empezar a grabar el otro video, se me hizo súper tarde, pero es que, bueno pues tenía que grabar, terminar de grabar este, pero tenía que estar pues presentable para el otro, así que pues por eso no he grabado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno babies, y así es el resultado final, puede que se vea un poquito chiloso, pero es porque no me lo he mandado a espontar, pero en realidad queda súper sano, súper bonito, esto es lo que ha hecho que mi cabello crezca, mi cabello estaba un poquito más cortico, lo tenía más o menos como por aquí, iniciando pandemia, y ahora, miren, miren, les voy a dejar ver atrás, entonces, sí baby, pues así es mi resultado de mi cabello, hay veces pues no sé por qué se ve chiloso, no me gusta que se vea así, porque no se ve natural, pero de pronto y puede ser porque no me lo he mandado a espontar, entonces también no está como tan cuidadito, pero bueno mis amores, yo espero que este video, el enfoque me está fallando mil, yo espero que este video les hubiera gustado, si fue así pues ya saben el repertorio, pero vamos a volver a decir, no olviden regalarme un like, suscribirse a mi canal, activar la campanita de notificaciones, para que YouTube te avise cada vez que yo subo un nuevo video, recuerda que tengo redes sociales, las cuales son Facebook, Instagram y TikTok, actualmente la que más uso es Instagram, por allá subo contenido casi que todos los días, o sea historias, les cuento qué está pasando en mi vida y así, así que si tú quieres hacer parte de esta familia, y eres nuevo y este video te salió, porque sí, no olvides regalarme, suscribirte a mi Instagram, que te lo voy a dejar por aquí abajito, y también te lo voy a dejar en la cajita de descripción, lo mismo que, o sea te dejo el link directo de mi Instagram, y de mi TikTok, y de mi Facebook les dejo ahí como aparezco el usuario, así que nada mis amores no siento más, nos vemos en la próxima oportunidad, si les gustó este tipo de videos, como de rutinas, como de cuidados, díganmelo y yo se los hago,